¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Pero es algo nuevo gameplay de Ark, así que vamos a continuar con esta gran aventura. ¡Vamos para allá! Muy bien chicos, vamos a continuar y después del último capítulo tan desastroso... Bueno, ya fui a recoger las cosas. El huevo de dragón está en la nevera. El argentavis, yo no tengo la menor idea de dónde se ha metido. Pero bueno, fui con el dragón y descargué un poco mi ira, ¿saben? Y me cargué a toda mantis y todo escorpión que encontré en el camino. Y conseguí un montón de esto, ¿saben? Y un montón de quitina. Y con eso hice bastante cemento. Y, ¿saben? Revisando entre estas cosas, me di cuenta que podía fabricar... ¿Dónde está? Esto de acá. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora antes de que esto se pudra? Entonces, encendemos esto. Dale, ahí. Perfecto. ¿Saben lo que me ha costado conseguir el metal para hacer esto? Es increíble. Por suerte ya tenía un poco. Luego, a lomos de mi dragón, tuve que ir a conseguir el resto del metal. Pero bueno, ya lo tenemos acá. Está crafteado, apagamos esto. Ahora bien, mesa de química. Con esto, si no me equivoco, porque nunca la he utilizado, esto me lo han comentado. Se puede hacer la pólvora y todo ese tipo de cosas muchísimo, muchísimo más rápido. Entonces, tenemos que hacer una estructura para colocar esto, porque esto funciona con la electricidad. ¿Y dónde la vamos a hacer? Un momento, un momento. ¿Qué está pasando? Muy bien, ahora sí. La vamos a hacer aquí a lado, justo donde están los T-Rex. Ahí va a ser la estructura. Bueno, en realidad va a ser la nueva estructura donde vamos a colocar los aires acondicionados para hacer la incubación de los huevos. Esta estructura de acá va a ser donde vamos a colocar la mesa química. ¿Por qué? Porque es que ya vieron en el otro capítulo cómo se buguean los pequeños acá. Entonces, no. Esto, por cierto, lo tengo que cerrar. Pero bueno, chicos, ya tenemos la mesa de química. Y ahora denme un segundo que voy a ver cómo le hago esto. Vamos a conseguir los materiales. Voy a craftear las fundaciones, las paredes, los techos y todo lo que sea necesario. Bueno, ahora volvemos. Muy bien, chicos. Ya está todo listo. Y como habíamos quedado, esta va a ser la zona de la mesa química. Con refrigeración y todo. Ya ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Aunque, aunque, aunque puedo conectar esto hacia la nueva estructura. Ponerle techo y todo quedaría cerrado. De esta manera, esto también afectaría a la zona de incubación. Eh, eh, listo. Ya está. Todo solucionado. Todo tiene una solución aquí. Lo malo es que me tengo que cargar esto de acá. Así que ahí le demolemos. Una pena, quedaba bastante bien. Y ahí está. Perfecto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer esto? ¿Saben? ¿Saben? Voy a hacer que esto se conecte con esto. Vamos a poner techos acá. Así. Perfecto. Ahí. Y asumo que sí, 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 sí. Tiene que ir... No, 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 no. Uno va por acá. Ahí está. Perfecto. Ahora, esto no podemos utilizar la parte de aquí abajo. Porque el desnivel no nos va a dejar. Entonces, vamos a tener que usar las columnas para que esto sea la nueva estructura. Y venga desde arriba. Y por acá le conectamos con las escaleras. Y ya está. Listo, chicos. En mi mente, todo está planificado. No se preocupen. Pero, como siempre, no sé qué le pasó últimamente a Ark, que me odia mucho o bastante. Entonces, esto, aunque sea un capítulo de construcción, puede terminar bastante mal. No me deja construir. Necesito... Ah, necesito pilares. Verdad, 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 verdad. Necesito pilares. Lo que no me gusta de los pilares es que yo hasta ahora no sé cómo hacer para que el pilar, ¿saben? La cabeza del pilar no sobresalga sobre esto. Me cago. No aparece abajo. A ver. Ponte abajo. Me cago. No, no pasa nada, no pasa nada. Es que si yo lo coloco ahí... Miren, miren, miren. Si yo lo coloco... Ahí. Miren cómo sale la cabezota ahí. Ah, eso no me gusta para nada. ¿Alguien sabe cómo se puede quitar? Esperen, 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 esperen. ¿Puedo quitar esto? ¿Puedo quitar esto? No, ya no lo puedo quitar. Me cago. Tal vez si yo lo podía haber quitado a tiempo... Bueno, bueno. Lo he hecho, he hecho ya, chicos. No pasa nada. Colocamos esto así. Qué raro se ve. Está tocando el piso. Bueno, no había visto esto, pero vamos a necesitar más pilares. Esto no lo podemos dejar así. Ahí. Ahí. Perfecto. Esto no lo puedo ajustar de alguna manera. Recuerda, Pilar, demoler. No. Es que no me gusta que eso sobresalga. Miren qué feo que se ve. Ni modo. Pero ya con esto... Ah, ya sé lo que podemos hacer. Creo que sí. Ah, claro, 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 claro. Si yo agarro esto ahora mismo y lo coloco ahí, por ejemplo. Ahí exactamente. Y esto lo coloco ahí. Y quito esto un segundo. Ah, no, pero ya queda desnivelado. Miren, 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 miren. Sí, ya queda desnivelado. Espíritu, espíritu. Voy a quitar esto. No pasa nada, chicos. Ya está. Aquí aprendiendo a construir en arc. No se preocupen. Esto va a quedar muy bien. Probamos esto por acá. Y esto puede llegar hasta el... Oh, puede llegar hasta el otro lado ya. Pues solo necesitamos este pilar, ¿eh? E incluso... E incluso... Ojo, ojo, ojo. Incluso... Si esto logro que quede sin sobresalir. No, es que sobresale. Sobresale todo, sobresale. Bueno, ya está, ya está, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Lo tenemos hecho. Entonces yo coloco esto por acá. Sobresale así todo feo. Pues ya ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a colocar esto. Pensé que íbamos a necesitar más pilares. Pero al parecer no. Por cierto, mientras vamos construyendo. Les voy comentando un par de cositas, ¿eh? La isla, chicos. La isla... La isla me está tomando mucho tiempo. Para preparar los capítulos. Y... No sé. ¿Saben? Estaba pensando en colocar otra serie de arc. Más aparte. Uy, ya no me deja acá. Ya no me deja acá. Creo que... Claro. Es que si le coloco esto... Por acá. No, es que te queda todo sobresalido. Sobresalido, digo, sobre... Colócate, colócate. ¡Ay! Perfecto. Entonces yo coloco esto acá. Ya está. Como les decía. Creo que voy a tener que hacer otra serie de arc. Yo sé que no las estoy terminando. Aunque a la isla... A la isla hay que ser sincero. Le falta muy, muy, muy poco. Solamente nos queda conseguir... Tres, cuatro... Cuatro o cinco artefactos. Y podemos invocar ya a todos los jefes. Los derrotamos. Y con eso ya podemos ir por el jefe final. Pero para eso... No sé que tienen los tres rex que andan colocando huevos a cantidades industriales acá. ¿Saben? Después de eso solamente nos queda subir de nivel a los dinos. Y ya podemos irnos a cargar al jefe. Pero para conseguir los otros artefactos necesito subir a las monturas que tengo actualmente. Uf. No saben lo que me está costando eso. Lo que me está costando eso es increíble. Pero bueno. Como les digo. Es ya cuestión de tiempo. No es otra cosa. No es que sea difícil. Necesitamos un poco de tiempo para subir el nivel de las monturas. Para poder conseguir los artefactos sin morir tantas veces en el intento. Colocar esto. ¿Saben? Como la última vez se movió tanto el dinosaurio. Bueno. He optado por colocar aquí uno de estos portones. Es que se va a ver muy raro. Creo que lo mejor es primero colocar dos muros a los costados. No, no, no. Muros, muros, muros. ¿Dónde he dejado yo los muros? Este señor tiene los muros. Tiene los muros. Perfecto. Eso de subirse el peso para la construcción no viene nada mal. Entonces. Los pilares para más rato. Vamos a dejar esto aquí. Entonces. Si yo coloco. No, 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 no. Eso, eso, eso. Si yo coloco. ¿No me deja colocar ahí? No. Ah. Me cago. Sí que no me va a dejar. Esperen un segundo. Es que vamos a tener que colocar esto. Es que no me gusta cómo se ve. No me canso de repetirlo. Pero no me gusta cómo se ve. Uy. No, no, no. La puerta no. Siete. Ah, que he colocado la puerta ahí. Yo quería el pilar. Esto no es el pilar. Puerta y mis pilares. Ya me he gastado todos los pilares. Me cago. Y los pilar. A verdad. Me he gastado todos los pilares. Bueno. Necesito unos dos pilares por lo menos. Muy bien. Entonces si yo le coloco esto. En teoría debería. Ahí. Y esto. Ahí. Qué feo que se ve de verdad. Por favor. No hay manera de quitar esto. A ver. No, no, no. Quiero. Bueno. Total. Va a tener que ir así. Pero creo. Estoy seguro. Que si primero pusiera el techo. No, no. Primero si pongo el pilar. Y el techo lo pongo encima del pilar. Entonces no quedaría así. Pero eso ya quedaría totalmente desnivelado. De este otro lugar. Y eso tampoco me gusta demasiado. Entonces. Pues nada. Vamos a colocar dos muros por acá. Ahí. Muy bien. Y el otro muro por acá. Ahí. Perfecto. Y ahora sí que sí. ¿Esto entra o no entra? Yo le coloco esto así. ¿Cómo queda? Es que no sé si queda bien, eh. Yo lo voy a colocar. Ahí. ¿Qué tal esto? Eso. Y no sé, eh. No sé. Es que no hay de otra. Y esto no es... No, esto lo voy a quitar. No. Ya no lo puedo... Me cago. Ya no lo puedo quitar. Es que es muy grande. Esto no es de dos de altura. Esto es de tres de altura. Esto va a quedar muy feo. Pero ya ni modo. Ya está colocado. Así que... Pues nada, chicos. Vamos a tener que hacerlo así. ¿Dónde está mi...? Ah, la puerta la dejé por acá con la tepes. La tepesilla valiente. ¿Dónde está? Por cierto, por cierto, por cierto. Ya creo que después de tener el... Después de haber utilizado el dragón, ya nuestra querida argenta... Como que ya no va a ser del todo necesaria. Pues hasta aquí se ve bien. Lo malo es cuando le colocamos esto acá. Uf, es que se va a ver feo. Bueno, es que no me queda de otra. A menos... No, es que es ahí. Les voy a ser sinceros, chicos. De momento es que no se me ocurre nada. Absolutamente nada. Entonces, vamos a tener que cerrar esto así. Es que no queda de otra. ¿Ya? ¿Ni modo? Esto va a ir así. Esto va así porque ya ni modo. Aunque no queda tan... No, es que no queda tan mal. Vamos. Ahí está. Justo, justo, justo. Queda ahí. Mire, mire. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Estamos aquí poniendo unos quisquillosos por una tontería. Y vamos. Mire, mire. Justo al límite. Justo al límite. Este cómo queda. A ver. Mire, mire, mire. Uf. Este ni se nota. Este salió un poquito. Ya está. Esto queda así. Y no se hable más del tema, ¿saben? Que no se hable más del tema. Ahí está. Lo que no me gusta es cómo sale esto de acá. De verdad. Qué feo que se ve. Pero ya ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Esto, ¿cómo le hago? Cierro desde allá. Sí, sí. Creo que la puerta la vamos a colocar acá. Esta puerta ni modo ya se queda ahí. Por cierto, tenemos que cerrar esto. Porque si no... Se va a quedar todo feo ahí. Perfecto. Esto queda así. Muy bien. Entonces... Entonces, uf. Voy a necesitar más, 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 más paredes de las que había planificado, ¿saben? Esto lo vamos a quitar. Ahí está. No se preocupen. Ahora, ahora completamos esto. Vamos a terminar de construir esto. Como les decía, chicos. ¿Qué les parece si comenzamos otra serie? Por problemas de tiempo. No sé si les molestaría eso. Que estemos con tres series de Ark. Uf. Esto, ¿cuántas paredes? Dios mío. Me he pasado un poquito, ¿eh? Uf. 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 Pues voy a necesitar más de las que esperaba. Esto... Esto es muy grande. Un dos. Yo había calculado de dos niveles, ¿saben? No de cuatro. Bueno. A construir paredes, se ha dicho, chicos. Bueno. Ahora vuelvo. A ver. Vamos a ver si con esto ya alcanza. Es que ni he calculado. Yo he ido y he utilizado todo, pero absolutamente todo mi material para hacer paredes. Y es que algo me... Esperen un segundo, esperen un segundo. Lo conecto hasta allá. No, 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 no. Esto venga así. Sí, sí, sí. Mejor. Esto no lo voy a conectar hasta allá. Va a ir así. Y lo único que va a conectar es este nivel. Entonces, esto tendría que ir... Sí, sí, sí. Mucho mejor. Así. Ah, caray. Esperen un segundo, esperen un segundo. No, es que mientras menos paredes utilicemos, mejor. Así que... Esto va a ir así. Ven, así. Perfecto. Y acá se viene todo lo demás. ¿Sí? ¿Sí? ¡Cago! ¡No! ¡Quita! ¡No! ¡Eh! Ya está. ¡Oh! ¡Oh! Casi, casi. Vamos a... Tiene que estar en verde o en... No, en azul creo que tendría que estar. Sube, 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 sube. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Ahora, voy a quitar esta pared de acá, que esto no tenía que venir así. Muy bien. Entonces, si yo esto lo coloco... Así. No, 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 no. Muy bien. Esto tiene que ir... Tiene que colocarse en verde. Cosa que no está haciendo, no sé por qué. Así. Muy bien. Entonces, deberíamos colocar el techo exactamente ahí arriba. Otro techo más así. Y esto. ¡Ahí! Muy bien. Entonces, tal vez así. Tal vez así ya me dejé colocar esto. ¡Ahí! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Muy bien, muy bien. Es que todo tiene su manera de hacer, chicos. Todo tiene su manera de hacer. Podemos encontrar la forma. Exacto. Y esto sería así. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Va bastante bien. Lo que pasa es que, aun así, me va a faltar material. ¡Bravo! ¿Qué estás haciendo? Se pone como loca esta señora. ¡Ay, ay! No, Dios. Es que... Sube, 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 sube. ¡Ay, ay, ay! Exacto. Ahí estaciónate. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora. No me van a alcanzar, ¿verdad? No me van a alcanzar. No, me tengo que bajar de esta señora. ¡Oh! Pero no así. Bueno, que quede ahí. ¿Me está siguiendo? Señorita. Déjeme seguir, por favor. Déjeme de seguir. Estoy en plena construcción. Muy bien, entonces, esto iría así. Y esto... Asá. Y me faltaría... ¡Uy! Que me falta todavía. No me alcanza. Por suerte, he dejado haciendo el adobe. Espera, espera, espera. ¡Ay! Muy bien. Por suerte, he dejado haciendo un poco de adobe. Así que ahora... A craftear un poco más. Y ya está. Solamente me hacen falta... A ver. Uno. Dos. Y tres paredes. Y luego ya... ¡Uy! Una cantidad de techos. Esperen. Vamos a hacer esto de una vez. A ver cuántos techos me faltan. Muy bien. Entonces... Yo debería ser capaz... De colocar un par de techos. De verdad. Perfecto. Ahí. 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 Y ya. Muy bien, chicos. Entonces. Nos falta uno, dos techos. Y un, dos, tres paredes. Perfecto. Entonces vamos por esos techos y esas paredes. Y terminamos ya con esto. Uno, dos, tres. Dos techos, tres paredes. Dos techos, tres paredes. Y ya está esto completado, chicos. Muy bien. Entonces... Si yo le coloco esto... Eh... Ahí. O sí. Y le coloco yo... Esto ahí. Uy. Me va a faltar una pared. Me cago. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Colocamos la pared ahí. Eso va ahí. Perfecto. Esto que... Aunque me hubiera... Me hubiera gustado más... Que fuese una puerta doble de estas. Que se ve mucho mejor. Pues bueno. Ni modo. Ya está. Vamos a terminar de colocar esto aquí. Que me va a faltar uno. No había calculado eso ya. Entonces esto así. Y... Oh, perfecto. Tengo el material para craftear el otro. Y ya está, chicos. Perfecto. Y el techito. ¿Me deja colocarlo? Esto es muy... No, es que estoy muy lejos. ¿Dónde? ¿Dónde está mi Tepes? Tepes. Baja un segundo. Me cago. Tepes. Tepes. ¿Me estoy muriendo de hambre? Ahí está. Tepes. ¿Será que me sigue? Tepes. Eso. Eso. Buena, chica. Bueno. Al vuelo. Perfecto. Vamos. Nos colocamos por acá. Y, chicos. Ya está. Nuestra mega hiperconstrucción está completada. Pero vamos a ver cómo se ve esto desde otro ángulo. Ahí. Pues no es la construcción más elegante. Pero bueno. No está mal. Mire, mire, mire. Es un cuadrado. Sin más. Es que tengo que ponerle detalles a esto. Es que así se ve medio raro. Muy raro. Muy, muy raro. Ya. Deja. Deja de seguirme ya. Muchas gracias. Entonces. Baja, baja, baja. Me había olvidado. Esta señora tiene. Baja. Es que no va a bajar ahora. No sé qué tiene el juego. A veces se pone todo loco. ¿Sabes? Y no me hace caso para nada. Ven. Eso, eso. Ahora baja si eres tan amable. Y ahora sí. Quédate aquí. Y dame tú. Esto de acá es lo que quería yo. Entonces. Con este último detalle. Daríamos por concluida. Esto así. Y es más. Esto así. Y esto así. ¿Qué les parece? Listo. Ya está. Chicos. Completado. Y si no me equivoco. Es que tengo que abrirlo, ¿verdad? Aquí debería ser un fresquito. Muy, muy bueno. ¿Sabes? Por esta cosa de acá. Entonces. Tendríamos que poner más de estos aquí. Y los voy a colocar aquí. ¿Sabes? Aquí. Justamente aquí donde están los pilares. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a colocar. No. Cinco. Y este más. ¿Para qué? Claro, claro. Así. Enfocando aquí en el centro va a estar el dino. Y voy a colocar un, dos, tres. Perfecto. Y así no se van a notar estos pilares. Ya está. Chicos. Ya está. Y aquí tendríamos que colocar. Y mi mesa. Y mi. Yo tomé mi mesita. ¿Dónde está mi mesa? La que habíamos crafteado. La mesa química. Estoy sobrecargadísimo. ¿Qué estoy llevando yo? Una cantidad de madera. Dime un segundo. Tú. Tú. Hazme. Hazme al favor ahí. Un segundito. Solo un ratito. Muchas gracias. Eres tan amable. Ahora sí que sí, chicos. Vamos a darle a esto. Y si yo coloco mi mesita. Por acá. A ver. Si la coloco. ¿Dónde? No necesito cableado. Vamos a ver por acá. Ahí está. Muy bien. Entonces. Tendría que colocarla. Yo no sé qué tamaño tiene esto. Uy. Pues es grande. Si la coloco acá. El cable va a salir. Desde acá. Es que no me gusta tampoco eso. Hubiera sido genial poderla colocar aquí. Pero ya. Ya no se puede ingresar. La voy a tener que colocar acá. Y esto creo que ya no se puede quitar. ¿Eh? No. Sí. Se debe poder quitar. La voy a colocar acá. Y sale así todo feo. No. No me gusta. Es recogerme esa quimita. ¿Cómo le hago yo? Esperen. Tal vez si tiro cable. Hacia allá. No. Es que de todas maneras se va a conectar. ¿Verdad? De todas maneras se va a conectar. Sí. Estoy segurísimo que esto. Haga lo que haga. Se va a conectar. Claro. Es que. Tenemos aquí un conector. Pero por aquí no se ve. Tenemos por aquí. Este conector. Este aquí. Es el que está conectando eso. A menos que yo tire un cable. Hacia allá. Pero bien. Bien alejado. Si pongo la mesa química. Va a terminar conectándose. Esperen un segundo. ¿Cómo le hago esto? Ahí. Pues nada. Voy a tener que tirar esto así. Ahí. Y esto va a tener que salir uno más. Esperen. 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 Esto va a tener que salir uno más. Sí. 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 Ahí. Y esto. Es que esto se ve. Eh. Y si yo tiro el cable. Voy a conectarlo. No. ¿Se puede hacer eso o no? Creo que no se puede. Esperen. Voy a quitar este. Voy a coger cable eléctrico. Creo que aquí lo que necesitamos. Esto vendría así. Muy bien. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer. Es conectar por acá. Y tampoco me termina de convencer. Pero bueno. Ni modo. ¿Esto va hasta allá? ¿Esto va hasta allá? Sale pero. ¿Y esto dónde lo colocaría yo? Ah no. No es necesario este último cable. ¿Qué estoy recogiendo? ¿Por qué está recogiendo arcilla? Digo arena del techo. A ver. ¿Alguien que me explique? Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Sí, sí, sí. Sí que necesitamos un cable acá. Porque si no se va a ver bastante feo. Tendríamos que colocar esto acá. Ahí está. Muy bien. Y espero que esto. Esto no se rompa con la. Con las tormentas. Solo espero que esto no se rompa con las tormentas. De momento. Vamos a hacer la prueba así. Si no. Ya veremos cómo arreglar eso. No se preocupen. Entonces. ¿Para qué he hecho yo todo este lío? Para que cuando ponga yo la mesa aquí. Justamente aquí. Exacto. Se conecte desde allá. Y no se conecte desde acá. Que se ve todo feo. Todo solamente por eso chicos. Entonces. ¿Cómo funciona esto? Ya está conectado. Todo perfecto. Aquí podemos hacer aceite. ¿Para qué sirve el aceite a todo esto? Ah no. Combustible. ¿Para qué sirve esto? Oh. Interesante. ¿Y esto otro? Sustrato absorbente. Este compuesto pegajoso. Destaca en la absorción de otras sustancias címicas. Es una esponja. ¿Para qué me sirve esto? Bueno. Al parecer. Aquí podemos hacer la pólvora. El cemento. Todo lo que es. ¿Cómo se llama? Todo el fósforo. Aquí también podemos hacer la arcilla. Interesante. Lo malo. Es que para el fósforo. Necesito traer la piedra hasta acá. Esto va a ser bonito. ¿Vale? Y la. Ah. Perfecto. Aquí puedo hacer todo esto. Esto. Y seguramente eso se hace en un abrir y cerrar de ojos. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba. ¿Qué? ¿Qué me traigo para hacer la prueba aquí? Vale. Y esto vamos a hacer la prueba. A ver cómo funciona. ¿Qué es esto? Para 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 para. ¿Cómo metemos esto aquí? Miren. Qué una belleza. Bua, 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 bua. Ahí está. Perfecto. 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 Entonces. ¿Cómo le doy yo a esto? De nada más. Y... ¿Y...? ¿Esto no está conectado o qué? ¿O qué? ¿Tengo la carne? A ver, transmuta recursos En nuevos artículos, requiere gasolina y energía ¡Me cago! No solamente Necesita energía Necesita también la bendita gasolina ¡Ay Dios! Está conectado Pero necesita gasolina, increíble Increíble, pero cierto Voy a bajar por aquí solamente Porque sí, porque quiero utilizar el portón Gigante que me acabo de poner aquí Tenemos una caja de zapatos Voy a agrandar esta estructura Así a este lado, para que no se vea tan cuadrado Es que así, sí, sí, es que ese es el problema Como son cajitas Cuadraditas, miren, desde este lado se ve un poquito mejor Porque tiene esta entrada Pero si no, es que se ve todo raro Sí, sí, sí Eso es lo que está pasando Aparte que le falta un poco de color a esto Entonces, ¿dónde yo tenía gasolina ahora? Gasolina Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, 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 vamos Aquí no me voy sin ver cómo funciona esto Métete ahí Y ahora si encendemos ¿Y dónde está? Ahí está, que se prepare todo De seis en seis Oh Ya está Ya está, miren En un abrir y cerrar de ojos tenemos cincuenta y cuatro Uy, esto, claro, claro, claro Esto para hacer el adobe Para las construcciones Esto va a acelerar las cosas de manera increíble Lo malo Necesita Gasolina Pero bueno, la gasolina tampoco es complicada de conseguir Vamos Por cierto Tenemos que ir a traer nuestro aceite Claro, verdad Bueno, a ver Voy a quitar a este señor de acá Y Me quedo huyado Ahora sí Ya está, chicos Nuestra nueva construcción ¿Qué les parece? Sí, yo sé que le falta un par de retoques aquí y allá Para que se vea un poquito más bonita No se preocupen Esto ya lo arreglo yo Déjenmelo Le voy a poner un par de cosas por aquí Un par de cosas por allá Y se va a ver ¿Cómo esto? Que se ve un poquito mejor Un poco más lindo, ¿saben? Esa cosa que está saliendo ahí Espero de verdad que con una tormenta eléctrica no se rompa Aunque no pasa nada La vuelvo a colocar y ya está Pero bueno Chicos Por acá vamos a ver el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, cualquier duda Cualquier sugerencia Déjenlas en los comentarios Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau